Vamos a ver, por las mañanas, como lo hemos venido haciendo, va a haber sólo una conferencia a la semana, un día a la semana, unos miércoles a las 10 de la mañana. Esa es la mala que no nos vamos a poder ver. ¿Quieren la buena? Que hoy es Día de los Santos Inocentes. Inocentes palomitas que no se dejaron engañar, así bromeó Andrés Manuel López Obrador a reporteros en este Día de los Santos Inocentes. Tras el gracioso momento, López Obrador aseguró a los periodistas que no podrían desacostumbrarse a verse todos los días y lo citó para el 2 de enero, pues el presidente no tendrá actividades este 31 de diciembre ni el 1 de enero.